Las enfermedades transmitidas por vector que pueden generar mayores problemas en la salud pública cada año son el dengue, zika y chikungunya, aunque hay otras arbovirosis como el paludismo, el mal de chagas, la riqueza, entre otras, informó Ernesto Mejía Medina, jefe del Departamento de Vectores y Zoonosis de la Secretaría de Salud. Tiene que haber un agente que lleve la enfermedad de una persona infectada a una persona sana. Este agente es el mosquito Aedes aegypti y el mosquito Aedes albopictus. Evitamos la transmisión atando a este mosquito desde la raíz del problema. Por ello es importante que desde sus casas la ciudadanía aplique la estrategia de lava, tapa, tira y voltea los recipientes, principal medida para evitar una de las enfermedades anteriores. Se reproducen en las pilas, en los tambos, en las llantas, en las cubetas, en los juguetes que quedan por ahí regados, que son plásticos, porque el mosquito pone sus huevecillos en las paredes del recipiente. Los huevecillos en un lapso de tres días nacen. Por parte de la Secretaría de Salud cuentan con una medida de fumigación para matar a los mosquitos y evitar la transmisión del dengue. La mala noticia es que no es selectiva, pues también mata fauna benéfica como abejas, luciérnagas, palomillas. Por ello realizan las fumigaciones solo en zonas donde tienen reportes de algún caso de dengue y lugares de mayor producción del mosquito. El ciclo de fumigación inició este lunes 7 de agosto y concluye el 1 de septiembre, comenzando con las colonias de mayor densidad del mosquito en Manzanillo, Tecomán, Armería, Villa de Álvarez y Colima. Entretanto, todo el año llevan a cabo la campaña de aplicación de polvo larvicida en barrios y colonias con mayor densidad del mosco, agregó el especialista. Karina Solano, Meganoticias.